que tal mis amigos de poca m en esta ocasión pues les traigo un videito que me han pedido les traigo los parámetros del preset que hice al estilo los acosta de ahí más o menos agarre la idea de ecualizar los toms según a mi criterio se escucharían parecido a lo que usa en algunas canciones el grupo los acosta ahora quiero aclarar porque de repente a veces me dían comentarios que no son los samples o los sonidos de tal grupo de los acosta cualquier otro grupo pues claro que no son los sonidos son más que nada sonidos que yo programo a como yo creo que suenan parecido a estas agrupaciones por supuesto en la spd30 en la spdcx pues es otra cosa porque ahí si le puedes agregar los samples originales de estos módulos y aún así porque hay unas agrupaciones que en los estudios de grabación también modifican los sonidos de los módulos originales que de repente pues se oyen diferente ya en vivo no pero pues más que nada este tutorial es para darle los parámetros este a ustedes que me lo han pedido de este preset que es parecido digamos al estilo de algunas canciones que usan los acosta ok entonces más que nada aquí tengo un tom electrónico que vienen siendo los tres tomes electrónicos y aquí pues programé la tarola un aro pues unos hi hats platillo y otro platillo este es el preset que vamos a explicar hoy en los parámetros que vienen en este preset por supuesto si quieres descargar los presets de la colección que tengo son 43 presets el cual viene incluido este este voy a dejar el link en la descripción de este vídeo para que vayas y lo descargues este preset así es que pues vamos con el vídeo antes que nada pues te invito a que te suscribas suscríbete a mi canal dale like a este vídeo compártelo con tus camaradas y por supuesto este vamos al vídeo para los que quieren estos parámetros de este preset ok pues vamos a empezar con los tomes que usualmente creo que la mayoría de todos ustedes este quieren saber de cómo están programados los tomes como lo he hecho en algunos otros vídeos anteriores pues es parecida más que nada la la pues la rutina de programación que tengo entonces como lo dije y lo vuelvo a aclarar son tomes que yo creo este traté de asimilar a algunas canciones que usan los acosta entonces para mí para mi gusto personal este es el sonido que se puede asimilar a lo que usan ellos así es que sin más preámbulos vamos a los presets los parámetros que entonces el tom 1 nos vamos a menú estoy usando el tom 034 que viene siendo el tom y lo estoy combinando con una tarola que es la 06 041 es el número de pues del es el número pues del centro del sonido que se usa de la octopal cpd 30 y vamos a los parámetros estoy usando el doble sonido tengamos en cuenta que son dos sonidos ahora vamos a la edición a edit y como pueden ver aquí en el a y b pues son los dos sonidos no es de uno es el el tom electrónico y eso es el otro y el otro es el de la tarola el de la tarola que viene siendo el del a si no me equivoco el perdón el tom electrónico que viene siendo el lado derecho que viene siendo la lo tengo a una afinación de más 100 y la tarola que viene siendo una afinación de más a 1100 ok es el primer tom ahora este el color como ya se los he explicado en otros vídeos este es como una ecualización que le da brillo y le quita y lo hace opaco el sonido entonces aquí no tengo el toma electrónico lo tengo en 50 digamos más opaco low y es la tarola lo tengo más brillante que es la que le da el toque el tom de abajo más que nada es el que le da como el colchoncito abajo que se oiga el tum tum y la tarola es la que le da un poquito ya el brillo no en si a todo el tom ok ahora aquí donde dice pitch sweep aquí es el toque que le da los toms para que los haga tum tum para que le de ese esa característica no de de toma electrónico entonces a los dos los tengo en menos 100 y el volumen pues es ya es cuestión de ustedes yo lo tengo en 100 a los a los dos este sonidos ok ahora vamos al tom 2 el tom 2 pues es básicamente toda la misma información ya no más cambia la afinación ustedes pueden afinarlo ya a cuestión de su criterio yo en este caso pues el segundo tom está a más 100 y más 500 en estos dos parámetros y ya todo lo demás hacia abajo es lo mismo ok ahora el 3 el tom 3 ya no más cambia la afinación y aquí en la afinación están ceros y en más 200 ok ya como les digo todo lo demás aquí abajo es la misma los mismos parámetros de la otra los otros tomes ya no más lo único que cambia es la afinación entonces ok pues ahí está este los tomes ahora la tarola este la tarola la tarola tengo conformada de esta manera este instrumento pueden ver que aquí donde dice snare es el 0 42 el 707 la tarola son dos tarolas juntas y este la 0 45 909 son dos tarolas dos sonidos juntos en la edición pues la afinación es básicamente 30 30 30 30 las dos son tan afinadas a esa misma pues a mí esa misma parámetros de menos 30 lo demás hacia abajo pues le estoy dando brillo a la tarola de arriba y este a la otra tarola pues la estoy dejando pues es neutral ahora el suet a la tarola de arriba pues si le bajé poquito a 12 y aquí pues ya es cuestión de que ustedes balanceen a su gusto yo tengo la primera tarola todo el volumen y la otra tarola que va abajo a 89 ustedes ya la van balanceando según a su gusto el paneo pues ese usualmente lo pueden dejar en el centro como si quieran este ahí lo tenía en 0 4 no sé por qué pero no sonaba mal ok ahora pues vamos a este digamos el aro pues es el 006 el tight snare este el aro pues digamos y este nos vamos a la edición como pueden ver pues está en ceros todo la edición está en lo básico eso si le di un poquito de brillo al aro para que se escuche más brilloso si le quito brillo pues ahí está entonces lo tenía en 50 y pues el volumen a todo lo que da el aro pues lo puse a la izquierda es que lo de repente cuando pongo me pongo a grabar aquí en el estudio pues me gusta panear las cosas y este a veces se me quedan de esa forma pero ustedes lo pueden poner en el centro aquí el paneo ok ahora pues los contratiempos es lo que viene interno este el 005 uso ese house hat el bow la edición si la afinación la tengo a más 100 porque me gusta a veces que los contratiempos estén finitos y este ya todo lo demás está en ceros en la la misma los mismos parámetros y este lo tengo todo casi a la derecha cuando grabo como les digo cuando grabo pues lo muevo a la derecha ahora los platillos pues este el 004 el 17 million el edge la afinación a más 390 le puedo poner aquí este un poquito de de como se dice de ataque para que no se haga tan explosivo ah porque ahorita estaba en ceros si hay un poquito este digamos fuerte no fuerte sino como que está calando un poquito el sonido entonces ustedes pueden ajustar aquí en el en el ataque suave para que no llegue de lleno el golpe no para que no esté tan golpeado lo pueden ir ajustando a su gusto el otro platillo pues es lo mismo sería el 16 teenage el 002 los parámetros más 440 y como pueden ver están en ceros yo usualmente los uso así porque cuando estoy grabando pues le pongo este un compresor ya en la grabación aquí en el programa pero pues cuando estoy este tocando en vivo pues a veces pues no los uso tan fuertes lo puedo poner el aquí para que para que no sea tan duro el sonido que no pegue de lleno bueno eso ya es cuestión de ustedes como quieran ajustarlo pero más que nada esos son los parámetros del sonido al estilo los acostas así es que ojalá les sirva este video y por supuesto no olviden darle su like a este video compartirlo con sus camaradas comenten y este gracias gracias por ver mis videos suscríbanse siganme en mi en mi facebook grupo arreglos de poca m en instagram arreglos de poca m en facebook este y ahí estamos haciendo cositas así es que gracias como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye bye